Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut También ir sin restricciones, güey. Me parece un delfín. Me parece una trampa, ¿eh? Una trampa maldita. La trampa de tus besos. Y empieza fuerte con un hipotálamo. Necesito responder con esto. Y con un naufrajarjo, 100%. Güey, no había notado. El este mamado, el gato básico, güey. No te recuerda al meme de mamaste. Ay, no, Marta. ¿Por qué empezó con eso, güey? ¿Vieron eso? Trae un puerco, güey. ¿Soy yo? A ver. Este rober, rober y naufrajarjo. Spamearlos 100%. Siempre. Ojo, su ataque de oleada está más cortito, creo. Sí, no, no es cierto. Nada más que está un poquito debilitado aquí. Me sirve, me sirve. La verdad es que me sirve. Pinche puerco mamahuevo. A ver. Y ese güey es metálico, si no estoy mal. Así que, ojo, ojo. Dos empujadas ya. Estamos fuertes, güey. Estamos fuertes. De momento empieza flojito lo del mundo galáctico, ¿eh? Empieza flojiño. Sentí que ya no podía tirar nada, pero no. Creo que era el... El touch, güey, que como que no estaba jalando bien. Me lo voy a afunar sin me agarrar oír nada de eso, ¿eh? Me lo voy a afunar así sencillo. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. O-ni-no... Ah, no, este no es el O-ni-no-ni. Ojo, ojo, remonta. Está remontando el puerco, ¿eh? Está remontando el puerco. Lo empujamos, perfecto. Creo que los güeyes de la estrellita están muy mameis. Pero no pasa nada, pa. Ahorita nos los besamos, digo, nos los chingamos. Ahí está. Gigi cayó el puerco. Y creo que era lo potente aquí, así que Gigi. Sí, ¿no? Y ahorita salen dos, ¿no? Tres, güey, la chinga. ¡Ay, señor! Ojo, pero la base nada más tiene 90 mil de vida, güey. Qué raro. Debería tener un poquito más, ¿no? Salió un puerco. ¡Ojo ese güey! ¿Cómo aguanta? Mira. Ándale, puerco. Estaba aguantando mucho, banda. No era normal. GG. Ándale, pinche delfín. A tomar, por cola. 12 mil de XP. Gracias por tanto, Dios. Plutón. ¿Hay condiciones aquí? Normales especiales mega raros. ¿Y cuál es mi deck, güey? A ver, set, equipo. No, Marta. Normales especiales mega raros. Güey, me quitaron a los mejores contra aliens. Espérenme, ahorita vengo. Creo que ya traigo el mejor equipo que puedo tener, pero la voy a sufrir, güey. La voy a sufrir porque no tengo al rover y no tengo al vehículo. Digo, al puerco este. ¿Cómo se llama? A ese güey. No tengo al... Tampoco tengo a la parisina, güey. Era la que quería tener primero. Ay, no, Marta. Allá viene este puerco. A ver, vamos así. Y pues yo creo que la ballena, pá. ¿Qué más hago? Chale, la voy a sufrir esta, eh. Esta sí la voy a sufrir bastante. Tal vez aquí debería ser una trampita, creo yo. O bueno, vamos a ir así primero. Le pego a la ballena. Qué puerco. Tú, tú, tú. Este sí está difícil, güey. Este sí está difícil. No tengo nada bueno contra aliens ahorita. Ya antes traía lo mejor contra aliens. Estaba muy chetado. Supo pegarme donde más me dolía el juego, güey. Ok, estoy acumulando cosas, lo cual es muy bueno. Veo esperanza, eh. A menos que salga un boss mamadísimo de repente. Pero parece que no. Y me atacó muy fuerte, así que no creo que aquí haya un boss. Me atacó con un coso este que no sé qué es, güey. Pero me atacó con él. La ballena está chida, eh. La ballena me encanta, güey. Lástima que solo sea buena contra rojos. O bueno, creo que es buena en general. Pero pues su mejor poder es contra rojos. Así que... No es lo que más conviene contra aliens, creo yo. Es muy buena, eh. Es muy buena. Ahora que lo veo. Mira, está haciendo retroceder bien macizo a todos. Es muy buena la ballena. Es muy buena la ballena. Y eso que no va contra los rojos que son su especialidad. Ay, no. Sí salieron un boss. El escudito. Ojo, ojo, ojo. Tiene daño de área al puerco cerdo asqueroso ese, güey. Necesito... ¿Qué vendrá bien, güey? Es que pegan en área. El mega rare. A ver si les llega a pegar su rango. No, esto ya valió rábano, banda. Ya valió rábano. Rabanísimo. Tu, 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 tu. Si tuvieron super raro, güey. O algo así bueno contra marcianos. Ya le habría ganado, creo yo. Está muy perro. Está muy perro. No, no, no. Mi base. Aquí voy a ir a una trampita, güey. Aquí voy a ir a una trampita. ¿Sabes por qué? Porque está el uvión de tesoros y podría llegar a conseguir el tesoro. No, quítate. Piche perro. A ver. Mira, hay el uvión de tesoros. Entonces me voy a poner un gato ricachón aquí. Sí, mono. Así tiro un vejimo. Y un luga. Y esto me lo paso. Esto me lo paso 100%, creo yo. Bitbox. Bitbox. A ver. Sencillísimo. Ahorita vimos que nos lo podemos pasar el principio sin mucho problema, güey. Con ballenas y dragones. Easy peasy. Take it easy. Ahí te voy, San Pedro. Una ballena más. Y ahorita ya empiezo a tirar lugas y cosas así. De viva Cristo Rey. Tal vez ocupe una ballena más, ¿eh? Tal vez sí voy a tirar otra ballena por si acaso. Empezamos con este, güey, porque es el que más lento camina. Estoy avanzando, güey. Y todavía no puedo tirar al vejimo, así que no me gusta eso, ¿eh? Necesito tirar unidades fuertes ya. Ya mismo. Inclusive, perfecto. Y podría tirar el mega raro, pero también quiero tirar ballenas y cosas así, ¿eh? Creo que incluso son mejores. Sí, voy a ir con ballenas. Y dragón. Y ahorita sí me da el dinero. Tiro un mega raro. Tómala. Ojo, aguantó el ataque del vejimo de 50 mil el puerco ese, ¿eh? Lo resistió. Tu, 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 tu. Ahí, acá. Ahí valió hueso, ¿ya? Qué feo es no traer nada perrón contra marcianos, güey. Y en un nivel donde sale puro marciano. Ese güey trae escudito ese. Tu, 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 tu. Tómala. Ay, le pegó al vejimo. ¿Por qué le pegas al vejimo, puerco? Estuneadito, perro. Si trajera a mis gatos chingones, ya habrías bailado, puerca. Ojo, otro gorila. No, esto ya valió Burger Banda. Creo que la trampita nomás me sirvió por mí. Ya me chingó al vejimo. Sí, definitivamente me humillaron. Es que no tengo nada bueno contra marcianos ya, güey. Lo tenía con lo que me quitaron exactamente. Tuve muy mala suerte. Ay, 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 ay. Mi tobillo. Mi tobillo desperdició un gato ricachón, güey. No. Son súper útiles esas cosas, güey. Despertició uno yo. Chale. Mira, es que tiene como que un ataque al piso, güey. Y pega en área. Está muy mamalón ese, güey. Está muy mamalón. Pero bueno, ya valió huevo aquí. Vámonos a los de leyenda. Hasta aquí llegamos en este pedo. F. Ahora bien, aquí no sé qué me puedo pasar, güey. Arena de pares aprendiz. ¿Qué hay de... El arena, gato? Sir, álzate. ¿Qué es esto? Tutun. Muévete, muévete, perro. Adivinen la figura, banda. Esto es Disney Channel. Chicas. La forma final de Sir. Solo una vez. ¿Cómo que la forma final, güey? Si no tengo ningún Sir. En Sir Mutante Experto. No, eso suena bien. Suena muy cabrones. San Nicolás. Navidad Especial. Cultivo Verde. Fase de Lunes. Batalla de Desafío. Desierto de Glucosamina. ¿De dónde estaba jugando yo, güey? En la Mario Morena. Creo que me funaron. A ver. Repartidor. Aquí me habrán funado, güey. No me acuerdo. A ver. Voy a poner el equipo chido. ¿Qué es? Este, mi equipo contra Marcianos. Es el más... Ya está todo desacomodado, güey. Por estar jugando niveles galácticos. Bueno. No vamos a darle al repartidor en mi... Mejor no lo digo porque no quiero acabar funado. Tu, tu, tu. Ah. 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 Vaya. Ah. No me acordaba de esto, eh. ¿Y por qué el mapa es tan chiquito, güey? Hola. Tu, tu, tu. ¿Qué es esto? M-C-A. ¿Y me está saliendo un elicio? Tu, 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 tu. Ojo. Pero estos güey son como débiles, ¿no? Para que te den varo rápido, creo. Como que esa es la idea del nivel, ¿no? Oh. Aturdió a todos, güey. Qué bueno es. Tu, 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 tu. Me aturdió al mega rare ahí. Pero no parece estar tan fuerte, eh. No me ha funado a nadie. Ah. Ya me ha funado a una parisina. Ok. Sí, está fuerte. Perdone usted por ofenderlo. Ay. Ay. Le pegó al mega rare, güey. Está muy potente, pa. Tiene mucho rango de aturdimiento. Tu, tu. Ojo. Ándele, güey. A mi mir. Perro. Mamá huevazo. Vamos así. Un vejimo. Digo, un luga. A ver si no me lo shinga. Con su rango super mamadón. Dispara. Perfecto, perfecto. GG. Ok. Estuvo complejillo, eh. Estuvo complejillo, pero sencillo. Tu, 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 tu. Sencillito el tutorial. Con permiso, señora. Voy a pasar. Hágase a un lado a tomar por culo. Tu, 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 tu. Cañón. Pium. Tu, 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 tu. Tun. No gané ni Mauser, pero ¿a poco no estuvo chido? Feliz Navidad. Ay, faltan seis. Ahorita vengo en lo que se recargan esos seis. Perfecto, banda. Ya tenemos los 110. Tenemos los 110. De hecho, 111. Ay, siento un chingo. Ok, ya, perdón. Vamos a darle. A ver. Vamos a... Mira, güey. Es Disneylandia. Ah, ah, ah. Todo turbio. Vamos a tirar un gato a pared. Nomás pa' flexear. Miradlo. Es una pared. Me da mucha risa como hace su ataque especial, güey. Y se tira así de panza. Pansay. Le chingal. Te voy a confesar algo, güey. Te voy a confesar algo a ti que estás viendo esto. Yo en la universidad. En la universidad me acuerdo que tengo un compa. O bueno, tenía, güey. Ya no sé qué es de él. Yo creo que ya... Este... Pues... Lo banearon de la vivición o no sé. No lo he visto hace mucho. Tenía un compa en la universidad. Que algunas veces lo llegué a ver jugando de Battle Cards, güey. Así yo en la uni. O sea que este juego ya es viejo. Yo no sabía. Lo vi jugando ahí en la uni. De Battle Cards. Y yo veía... ¿Qué pedo con ese güey? Está jugando un juego de gatitos, güey. Y yo dije... ¿Qué le pasa? ¿Está lo... ¿Está loquito, güey? Ese güey está loquito o algo así. Ay, un chango en el word. Efecto. Este... Y lo llegué a ver, güey. Y el vato... No sé si le pregunté. Pero si le pregunté, seguro me dijo... Está chido, güey. Deberías de probarlo. Y yo seguramente le dije... Míralo. Es un perdedor. Y aquí ando, güey. Jugando de Battle Cards. Y divirtiéndome un chingo. A veces la vida es así, ¿va? A veces tú dices... No, este juego está bien raro, güey. No lo voy a jugar. Luego lo juegas. Y descubres que era el amor de tu vida. Ey, ey. ¿Cómo me pasó con el... Toki Toki? ¿O cómo eres... No, no es cierto. Mejor no digo nada porque no sé de qué estoy hablando. El chiste es que sí, güey. Sí. Yo ya había conocido este juego hace años. Hace años. Pero no lo había jugado nunca. Ni entendía qué pedo. De hecho... Igual y un día le... Ay, son rojos. Igual y un día le mando mensaje, güey. A ver si tiene una cuenta. Porque capaz que tiene cuenta, güey. Y... Ha de estar bien pro. O no sé. Te digo que yo lo vi jugando desde la universidad, güey. Hace como unos... Bueno. Yo hace poquito estaba en la uni. Pero lo vi jugando hace unos años ya, güey. Yo creo que mínimo unos tres. Entonces su cuenta ya de tener tres años o algo así. Ojo. Nos fundamos eso. Eso es bien fácil. Qué grande, qué grande. Y esa cabezota, güey. Ni va a valer pa' puro huevo, eh. GG. Pium. Milagro de Navidad. Salvé la Navidad, güey. Salvé... Me gané un liderazgo, güey. Y salvé la Navidad. Ay. Y me dan un premio. A ver mi premio. No te... A ver. Perfecto. Qué grande. Ya se me va a acabar el pase gratis, güey. ¿Qué es eso? Sello de... Has ganado el gato bloque... ¡Ah, perro! Gané el gato Gucci. Gané el gato de oro, pa'. Lo gané. A ver, ¿dónde está? Es especial como yo. A ver. Gato Gucci de oro. Where are you? Mamá, güey. Un gato robusto de oro que valía el doble antes de que el gato defensor metiera las narices donde no debía. Duro contra enemigos voladores. ¡Ah, perro! Valía el doble antes de que el gato defensa. Ataque de área. Bueno contra... ¡Ojo! Efecto en resistencia se reduce significativo. Oh, es muy bueno contra voladores, ¿no? Oigan, ¿esto podría servir contra la Valkyrie, apa? ¿A poco no? Porque dice que reduce mucho daño contra voladores. O sea, podría aguantar mucho de la Valkyrie, ¿no? Y área. Todas las unidades que se encuentran dentro de su alcance sufren daño de sus ataques. Y es bueno contra... Mmm... Lo podemos intentar. Lo puedo intentar, ¿eh? Activemoslo. Y GG, lo tengo. Bueno, banda. Hasta aquí le dejamos. Salvé la Navidad. Ahí nos vemos. Bye. Hasta la próxima. Se me cuidan. Chao, chao. Bye. Y díganme si este güey podría servir, ¿eh? Porque lo podría intentar. Bye.